Varios profesionales de la UCR están buscando la manera de hacerle frente a la pandemia. Esta vez, a través de plataformas de cómputo que les permite identificar un elemento llamado proteasa, presente en todos los coronavirus. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este proyecto? Vamos a tratar de encontrar nuevas drogas o utilizar drogas que se han propuesto para otros medicamentos, pero que sean capaces de inhibir la proteasa de los coronavirus. ¿Qué es la proteasa de los coronavirus? Esto es, cuando el virus entra en las células, tienen que traer consigo una tijera, ¿verdad?, que es esta proteasa. Esta tijera le sirve para cortar las otras proteínas del virus, para que se puedan ensamblar esas proteínas de la manera adecuada y el virus pueda replicarse. En otras palabras, los investigadores pretenden bloquear la proteasa e inhibirla. ¿Pero cómo? Hay dos alternativas. Por un lado, entonces, a nivel computacional, vamos a tratar de modelar esas moléculas para tratar de encontrar cuáles moléculas son aquellas que se van a pegar a esa tijera para inhibirla, para bloquearla. Y por otro lado, vamos a generar un sensor, un reportero, que permite evidenciar cuando esa tijera está funcionando o no está funcionando. Y esto lo hacen las células, porque cuando la tijera funciona, va a cortar entonces ese sensor y va a producir que esas células se vuelvan fluorescentes, brillantes. Este tipo de tecnología ya ha sido utilizada en los laboratorios de la UCR para el estudio de los flavivirus, como el dengue, el zika y la fiebre amarilla. El proyecto ha contado con el apoyo de diferentes disciplinas académicas y fue evaluado rigurosamente por el espacio de estudios avanzados de la UCR. En este caso, en el proyecto nuestro, estamos participando en el área de microbiología, la Facultad de Microbiología, con el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, el Laboratorio de Quineficialidad Tumoral, donde colabora nuestro colega y, digamos, investigador principal, Rodrigo Mora. Por otro lado, está la Escuela de Química, a través de Guila Mojó, que nos ayuda, digamos, con toda la parte de interpretación también de los resultados y validación. También el INISA, mediante la doctora Silvia Molina. También tenemos algunos estudiantes de la maestría de bioinformática y de la Escuela de Biología, que colaboran también y son parte importante de este proyecto. Y, por mi parte, represento al PRIESLAB de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y del Posgrado de Ingeniería Eléctrica. Los primeros resultados de esta investigación estarían para el primer semestre del 2021.